Dios bendiga de una manera muy especial, estamos aquí en esta cápsula, en esta ocasión estaremos hablando de la adoración. Para mí es un honor tener el evangelista Omaldía. Omaldía, un gran honor. Te bendiga, líder. Amén. Omaldía, quiero que tú nos digas, ¿qué es la adoración? Bueno, en palabras cortas, la adoración es postrarse, arrodillarse delante de una deidad. La adoración es un acto externo, motivado por un sentimiento interno. Para yo adorar a Dios, tengo que estar obligatoriamente de rodillas. Si no estoy de rodillas, no estoy adorando. No, no, no. Para adorar a Dios, no es necesario tener una postura fija. La adoración usted puede llevarla a cabo. Se dice que es postrarse, arrodillarse, pero ciertamente la adoración se lleva en cualquier postura que tú puedas tener. Pero para yo adorar a Dios, tengo que estar obligatoriamente en la iglesia. Si no estoy en la iglesia, no es adoración. No, la adoración tampoco tiene un lugar definido. Porque hay muchas personas que piensan que si no están en la iglesia, no están adorando a Dios. No, no, no. La adoración no tiene un lugar definido. Tú puedes adorar en el trabajo, en tu casa, en la escuela, en la calle, manejando, donde tú estés. Ahí tú puedes adorar a Dios. Pero hay algo que no entiendo. Tú dices que yo puedo adorar en el trabajo. Yo voy a estar en mi trabajo. Adoro a Dios. El jefe o el gerente me puede sacar de ahí. Si yo estoy, ejemplo, en una guaguita, en un bus y comienzo, yo adoro a Dios, me pueden sacar de ahí. No, porque para adorar tú no tienes que hacer un sonido. No. Tú puedes adorar desde tu interior. Porque la adoración no es para los que te escuchan. La adoración es para Dios. Y Dios te está escuchando aunque tú no hables. Pero entonces hay una confusión porque hay muchas personas que piensan que si no vocean, si no gritan, no están adorando a Dios. Eso, el problema es que eso va a depender del lugar. Si tú estás en un lugar donde tú quieres expresarte a voz en cuello adorando a Dios, bueno, pues hazlo. Pero hay lugares ciertamente, como tú dices, que tú no puedes hacer un sonido, sino que tu adoración debe de ser interna. ¿Cómo yo me doy cuenta que la adoración está llegando a Dios o no está llegando a Dios? ¿Cómo yo lo sé? Por medio del Espíritu Santo, todo el que adora a Dios en espíritu y en verdad siente la presencia de Dios. ¿La Biblia qué dice acerca de la adoración? La adoración bíblica, si tú analizas, la adoración bíblica siempre viene acompañada de un sacrificio. Siempre viene acompañada de un sacrificio. Y bíblicamente hay muchas palabras referentes a la adoración, pero no hay una palabra que la defina tanjantemente. Mira, hay muchas personas que van a ver este video que solamente adoran cuando la nevera está llena. Es que es tan fácil adorar cuando la cuenta bancaria está llena, cuando el seguro médico está full, cuando la cuenta bancaria. ¿Explican por qué? Nada más hay muchas personas que quieren adorar cuando todo marcha bien. O cuando hay crisis, ¿cuál es la verdadera adoración? La verdadera adoración es la que se manifiesta en todo tiempo, en todo momento y en toda situación. Esa adoración sujeta a un momento bueno de mi vida no funciona, no llega. No agrada a Dios. El verdadero adorador de lo que Cristo habló, que dijo, tales adoradores busque el Padre, en espíritu y en verdad. Esa adoración es manifiesta en todo momento. Cuando estoy bien adoro, cuando estoy enfermo adoro, cuando la nevera está llena adoro y cuando está vacío adoro más todavía. Eso hace un verdadero adorador. O sea, Job, ¿eso fue un adorador? Job, claro. Job dijo, del vientre salí, desnudo salí del vientre de mi madre y así volveré. Jehová dio y Jehová quitó un verdadero adorador. Se conforma con lo que Dios haga. Pero Job no estaba pasando un momento muy brillante en su vida, ni estaba en casa de campo, ni en Punta Cana, ni en un resort. Y sin embargo, él adoró. Entonces, aún muriéndose todos sus hijos. Y hay personas que cuando lo botan del empleo, cuando se ven sin un peso, no van ni a la iglesia. Explícame, ¿serán malagradecidos o en verdad no son adoradores? No, no, no. El malagradecido realmente no adora. Oh. No adora. La mujer de Job, ¿qué le dijo? Maldice tu Dios. Y muérete. Porque en buen dominicano, en el lenguaje de aquí, de en otro país, que te lleve el diablo. Correcto. Ya deja eso. Maldice a tu Dios y muérete. Y entonces ahí es que Job manifiesta su verdadera adoración y le dice, no, es que yo no adoro a Dios por lo que yo tenía. Yo adoro a Dios porque Él es Dios. Ok, cuando yo adoro a Dios, ¿desciende su presencia o soy yo que subo? ¿Qué pasa en medio de esa adoración en el Espíritu? Recuerda que el Señor dijo que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros y en nosotros. Él está ahí. Y cuando tú adoras y Él recibe esa adoración, entonces tú sientes su presencia en señal de que Él está recibiendo esa adoración que tú le estás dando a Dios. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué está pasando hoy con los adoradores? Porque hay un grupo de gente que yo no sé qué son. Son delicados. Yo sé que está delicado, pero tengo que hacerte la pregunta. Son bachateros, son requetoneros. ¿Qué es lo que son? Porque sus músicas lo que me hace es bailar y acordarme de la antigua mujer que yo tenía. Entonces es una adoración. No, no, son canciones. El problema es que ahora tenemos muchos cantantes, pero pocos adoradores. Yo defino eso así. Muchos cantantes, pero pocos adoradores. O sea, que adorador es una cosa. Correcto. El cantante. Entonces, ¿cuál es la función del cantante? Cantar una canción para complacer un público, para sacar un beneficio. O sea, hay muchos cantantes en este tiempo que lo que hacen es complacer al público. Correcto. ¿Qué es lo que está pegado ahora mismo? Lo que está pegado es el merengue. Déjame hacer un merenguito. Lo que está pegado es un reggaetón. Déjame hacer un reggaetón. Porque yo lo que quiero es estar en el momento para que me inviten, para estar en los conciertos, para grabar una producción, para que mi gente descargue mi música por iTunes, por Spotify y yo buscarme mi dinerito. ¿Y el adorador? El adorador es el que canta para Dios. ¿Me inviten o no me inviten? Adoro a Dios. Hay una generación que se está levantando, maldita, de jóvenes con talento. Tienen talento, tienen voz, pero no hay esencia. No hay esencia en cuanto a la adoración. ¿Será que hace falta ayuno? ¿Será que falta oración? ¿Qué tú crees que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hace falta conexión. Conexión. Yo creo que lo que hace falta es conexión. Porque adorar no es que tú cantes una canción. Ok. El que tú cantes una canción con una voz bonita no te hace un adorador. Es un sentimiento que salga de ti. Que tú sientas que tú debes decirle algo a Dios. Un sentimiento de agradecimiento por lo que Dios es. Por lo que Él ha sido y por lo que seguirá siendo. ¿La oración es un estilo de vida, sí o no? Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Entiendo que el hombre y la mujer de Dios deben vivir en todo tiempo, en todo momento, en adoración. ¿Qué pasa cuando yo no adoro? ¿Qué pasa cuando los llamados ser cristianos no adoran? ¿Qué pasa? Porque creo que fuimos creados para adorar. Entonces, cuando yo no adoro a Dios, ¿a quién adoro? Ahí es que viene la depresión, ahí es que vienen los malos pensamientos, ahí es que vienen cuantas cosas en la vida de la gente. Fíjate tú, un hombre como David, perseguido acérrimamente. Sí. Un hombre que fue perseguido de todas formas. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Pero, ¿qué hizo David? David supo adorar a Dios en medio de su proceso. Porque esa alabanza te mantiene bajo una conexión, bajo una llenura. Y no permite que ningún tipo de espíritu te toque, ningún tipo de influencia te toque. Cuando tú vives una vida de adoración, tú vives una vida de cobertura. ¿Por qué Jesús le dice en Mateo capítulo 4? Jesús le dice a Satanás, apártate de mi escrito está. Solo a Dios adorará y solo a Dios servirá. ¿Qué quería Satanás? Quería que Jesús lo sepustrara y lo adorase. Hoy en día quizás hay muchas personas que no adoran, no es el caso de ellos que Satanás le está diciendo, apótrate y adórame. Pero se apótran ante el dinero, se apótran ante la fama, se apótran ante las mujeres, se apótran ante las redes sociales. O sea, hay muchas cosas hoy en día que le están quitando el lugar de adoración al creyente. Wow, muy, muy poderoso. Entonces Jesús dice, solo a Dios adorarás y solo a Dios servirás. Correcto. Entonces, si una persona, aunque no se apótran literalmente ante Satanás, pero habla mentira, se está apótrando. Correcto, hermano, correcto, correcto. Por eso es que el hombre y la mujer de Dios debe vivir esa vida de conexión a través de la adoración. Hay días específicos para adorar, porque hay gente que el sábado van a la iglesia, pero el lunes están en la discoteca. El domingo están en la iglesia y el martes están bailando limonada coco. Entonces pareciera, claro, el domingo usted lo ve, Dios está orando, pero el miércoles están meneas, tu chapa, tu chapa. No, no, no. Yo quiero saber si nada más los domingos es que se adora, si hay día específico para adorar y otro día para estar descarriado. No, no, es que no hay un día, no hay un lugar. No hay una fecha exacta. No hay una fecha exacta. Recuérdate que Cristo utilizó una palabra clave y dijo verdaderos. O sea, no todo el que entra al templo. Es adorador. No, claro, es adorador. No todo el que canta una canción cristiana. Pues yo he visto gente con una presidenta en la mano cantando una canción cristiana con una presidenta en la mano. Pero él no está adorando ahí. No, te estoy preguntando. Él está adorando ahí. Adorando, pero será adorando al otro, pero a Dios no, hermano. Pero hay gente fumando y están cantando una canción evangélica, una canción cristiana. No está adorando ahí. No, 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 es que la adoración no es repetir una canción. La adoración no es repetir una simple canción. Ahora, la última pregunta, Omar. ¿Dios recibe todo tipo de adoración? ¿En qué sentido tú me dices todo tipo de adoración? Bueno, tú eres cristiano. Tú eres un siervo de Dios. Yo no soy siervo de Dios. Yo estoy adorando. Dios recibe mi adoración aunque no sea cristiano. Dios te escucha. Dios escucha tu adoración. ¿Pero la recibe? El problema es que hay que ver tu estado espiritual. Ok. Tu corazón. Perfecto. ¿Por qué tú lo estás haciendo? Perfecto. Yo he visto gente no cristiana dentro de la iglesia, por ejemplo. Lo he visto en lágrimas, adorando a Dios con lágrimas, sintiendo la presencia de Dios con lágrimas. Y no son cristianos. Pero es lo que te digo. Hay algunos que adoran y cuando salen de ahí le caen a galleta a su esposo. ¡Cállate! Y un problema matrimonial. Ya para concluirlo mal día, ¿qué mensaje tú le das a este público? No, mi mensaje para el pueblo de Dios es que mantengamos una adoración. Mantengamos una adoración constante. Tenemos un ejemplo tangente ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, que dice que el cana venía todos los años. Aquel viajaba todos los años de su ciudad hacia Silo. ¿A qué él bajaba? Creo que... A sacrificar y a adorar a Dios. Ah, yo pensaba que era bien a Penina y había... No, no, no. Él venía todos los años a sacrificar y a adorar a Dios. Ese sacrificio, ese sacrificio... Pero él tenía dos mujeres. Sí, correcto. Pero lo que te quiero decir es que el sacrificio de nosotros quizá no sea con vaca, quizá no sea con chivo, quizá no sea con una oveja. Pero tú te sacrificas cuando en un momento que todo el mundo no adora, tú adoras. Tú te estás sacrificando también. Omar Díaz, si algún pastor, evangelista, organizador de eventos quiere contactarte y decir, ¡Wow! Este hombre de Dios lo quiero tener en mi congregación para que me predique una campaña, un evento. ¿Cómo te contactan? ¿Cuáles son tus redes? Mi número de WhatsApp es 829-478-6874. Repítelo, por favor. 829-478-6874. Estamos en Facebook como Evangelista Omar Díaz. Y en Instagram como Omar Díaz y Laf. Muchas gracias, Omar Díaz, por este privilegio. Placer, hermanito. Siempre. Seguimos caminando con Dios. C-C-D.